Gracias al equipo, sobre todo, que es el que consiguió la victoria, conseguimos todos juntos. Y bueno, la verdad que es una sensación un poco rara, porque todavía no te lo crees, pero al final es algo que se quedará ahí, que es importante para mí, para el equipo y son tres puntos muy importantes. Los penaltis, ya sabéis cómo son, es un juego que tienes que tener con el portero, los rivales también están encima, tus compañeros te animan y es verdad que el primero me lo acierta y me lo para, pero menos mal que mando repetirlo y lo pude meter y a partir de ahí ya, el segundo y el tercero creo que lo tiro con más confianza todavía. Está sin firmar aún, bueno, porque se han ido algunos compañeros con la selección y bueno, quería esperar a que estuvieran todos y para que me lo firman todos. Lo voy a poner ahí junto con, seguramente con la Copa del Rey que tenemos y de pequeño la verdad que era delantero y metía goles y es que bueno, recordar eso y poder hacerlo ahora en Primera División en un partido tan especial, pues es muy bonito. Estábamos convencidos de que si jugábamos con la intensidad del día del Getafe y de la segunda parte contra el Elche, que fueron, yo creo que ya a partir de ahí hemos ido para arriba y hemos sido más regulares y vamos a tener opciones de ganar y creo que, bueno, se demostró que con esa intensidad y con ese estar juntos y ser un equipo se demostró que podemos ganar a cualquiera. Siempre es un orgullo defender estos colores y ahora pues siendo capitán pues un poco más de responsabilidad, intento, aunque soy joven todavía, pues la gente que ha venido nueva, más joven, que sube de abajo o que viene de cesión, ayudarles en lo que puedan, en lo que quieran y en lo que necesiten. Tanto jugadores de la casa como los que vienen de fuera, pues tienen que quedarlo todo en el campo, es lo mínimo y creo que a partir de ahí vamos creciendo como equipo y se va viendo un poco el Valencia que queremos ser y creo que ahora esta victoria nos da moral para seguir luchando por subir para arriba. La verdad que está siendo un tiempo, una situación complicada para todos, pero bueno, ojalá que pronto puedan estar con salud y que pronto se pueda volver a amistad y a la normalidad.